Ay, amiga, ayúdame ¿Qué pasó? Mira, ningún hombre me está escribiendo en mi crush Presté a ver Ay, amiga, pero con ese perfil no se te arriman ni las moscas ¿Qué pasa? Dice que soy una mujer melómana ¿Qué? Pues me gusta la música Ay, pues sí Busco un sentimental Ay, pues sí ¿Qué va a hacer? Editar unas cositas Ay, no, deme el celular Soy una mujer linfómana Ay, oiga Pues me arrecha el sexo Ay, no Busco un sentimental Deme el celular Toma Presté Ay, ¿qué tal? Amiga, me están comenzando a escribir Ah, es que así es que sí conquista a un hombre, mi amor Ay, amiga, eres mi mejor amiga Lo sé, mamita, pero póngase a cuadrecitas Cuadrecitas, mi amor Bueno, bueno Hágale a ver